Normal. Qué manía con ser normal, ¿no? Mira, te digo una cosa. Yo no quiero ser normal. Si fuéramos normales, tú y yo no nos habríamos conocido. Es que no sabes lo que duele. Querer tocar con todas tus fuerzas a alguien y no poder hacerlo. Sí, sí lo sé. We drifted to survive. I needed you to stay. But I let you drift away. My love, where are you? My love, where are you? Whenever you're ready. Whenever you're ready. Whenever you're ready. Whenever you're ready. Can we, can we surrender? Can we, can we surrender? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!